El miércoles hay que cumplir el ritual de pasar la revista. Ya está preparado Claudio. ¿Vos la tenés también ahí? Obvio. Ya está preparada también. Sí. Bueno, Claudio, ¿cómo vienen hoy las revistas? Bien, 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 bastante... Tampoco pasa gran cosa, pero vamos a hacer un análisis de la historia. Mucho barrio, ¿no? Empezamos con la revista pronto, ¿les parece? Sí. Pero esa foto... Esta foto es después de un ensayo. Ella es la bailarina de Fede Ball. Fue considerada la tercera en Discordia. Se llama Laurita Fernández. Y la revista pronto se lanza con una hipótesis fuerte. ¿Quieres saber cuál es la hipótesis? Ellos dicen que estos chicos fueron vistos dándose besos el año pasado, cuando Laurita Fernández ya salía con el productor de Showmatch, Federico Jope, después de los ensayos, que tienen testimonios de esos, y que Jope no la deja ahora, todavía el productor de Tineri no la deja ahora, porque quedaría como el hombre que fue engañado, que está esperando que avance un poquito el programa y después la va a dejar. Esa sería la teoría de Barbie Vélez, ¿no? La teoría de la revista pronto. O se acerca más a la historia que tiene Barbie. Exactamente. Y además genera mucha expectativa en los que es Showmatch, la apertura, los cruces, ¿no? Exactamente. Garpa, como se dice. Sí, sí. Claudio, de toda esta historia, Mariano, lo único que le importa es el cartel que dice oferta paleta. Por eso... Está desesperado saber en dónde está la oferta. Por eso me quedé en esta foto. ¿Cómo está la paleta, Gordich? ¿Está buen precio? ¿Churrasquito u horno? ¿99 pesos la paleta? Bien, viene con bebida y postre también. No, no, es una carnicería. Es una carnicería. Paleta 99 pesos al kilo, ¿está bien? No, más o menos. Se consigue por 80. Aquí está con Federico Jope, Laurita Fernández, que dice... La diferencia de edad jugó... Dice, ella salía a bailar y Jope la esperaba durmiendo en casa. ¡Apá! ¿Ustedes tuvieron alguna relación que esperaron durmiendo en casa cuando el otro sale a bailar? Sí, pero no por la diferencia de edad. Y acá está con Fedeval, donde la revista pronto asegura que a las 3 de la mañana, una noche, ella encapuchada, después de una función de la obra de teatro enredados, ingresó a la casa de Fedeval. Esto es teoría de la revista pronto. ¡Fuerte, eh! ¡Fuerte, fuerte! ¿Cambiamos de tema? Bueno, vamos a relajar un poquito. ¡Pampita cayó parada! Es el título de pronto, que siempre son picantes para el titular. Y hablan del acuerdo que logró Pampita, que comentamos hace dos días en este programa. Pero para los que nos estaban viendo en ese momento, se los cuento. El arreglo que consiguió Papita de Vicuña. Igual quiero que miren, interesante, sale con las tostadas, Pampita. Ahí va, va con las tostadas en la mano. ¿A dónde va con el paquete de tostadas? ¡Qué apurada, no! La espera, señora. Bueno, se queda con esta casona de Núñez, se hace, le deja a Vicuña paga 4 mucamas, le deja pago un chofer, paga el colegio y la prepaga de los 3 chicos, y además 10.000 dólares por mes. ¡Quiero ser Pampita! Bien, Pampita, buen arreglo. Después vamos a volver al tema de Pampita, porque le voy a contar algo del suegro de Pampita y de la suegra de Pampita. ¿Cómo podés tener 4 mucamas? ¿Tantos 4 mucamas? ¿Una para qué digo? ¿Una para planchar, otra para lavar, otra para cocinar? ¿Cuatro mucamas? Una para cada hijo. Está muy bien, una para cada hijo. Está muy bien, da trabajo, da la muro. Mantiene el nivel de vida que tenía antes. No, lo que pasa es que tenés uno para la mañana, otra que viene después del mediodía, y después tenés que cubrir sábado y domingo. Y los francos, a ver, no es tan descabellado, como lo dices. Algunas serán de fin de semana. ¿Cómo te acomodó 4 mucamas, Romina? ¿Viste enseguida? Ah, no, ella te puede acomodar 10. Fácilmente. Es una gran dadora de trabajo en ese sentido. Quiero decirles que Pampita no estaba casada con Vicuña. Obvio que Vicuña tiene obligaciones respecto de los hijos de Pampita. De los hijos, claro. Más que nada es un arreglo por el tema de los chicos. Wanda Lara desarreglada caminando por un shopping de Miami. Pero no solo está desarreglada Wanda Lara, está desarreglada extrañamente su abogada, Ana Rosenfeld, que siempre está de punta en blanco. No te metas ahí, Claudio. No, no te metas ahí. Me llamó la atención la foto. ¿No será una estrategia de ella mostrar esta foto? ¿Saben por qué? ¿Para qué? Porque ellas dos están hablando de una pelea que tienen con Maxi López. Acá está caminando por Miami en estas horas Wanda Lara con Maxi Icardi, sin maquillaje. ¿Saben qué pelea tiene con Maxi López? La famosa casa del country de Tigre. Esa casa todavía está en litigio. ¿Quién se la queda? La casa está abandonada y está valuada en un millón ochocientos mil dólares. ¿Por qué no la venden y 50 y 50? Digo, ¿no? Bueno, ahí hay un litigio que no sé por qué no la venden y 50 y 50. Capaz que Maxi López no... Los chicos están con Maxi, ¿no? Ahora... Los chicos están con Maxi. Igual, él, antes de recibir a los chicos, estuvo con su novia fumando. ¿Qué pasa con el jugador de fútbol que fuma? ¿Está de vacaciones? No, no, no. Pero es una buena imagen, ¿eh? No, no, pero está de vacaciones. ¿Sabés la cantidad de jugadores que fuman en vacaciones? Muchísimas. Bueno, no está bueno. Que se cuidan mucho durante nueve, diez meses de temporada y en vacaciones fuman. Ella es una modelo sueca, la misma de siempre, Daniela Christensen o algo parecido, que es la novia de Maxi López. Maxi López deja en mano de sus abogados, los ve Carvarela, aquí en Buenos Aires, que le cuiden esa división que todavía no está terminada de bienes con Guadalara. Desde que Malaika nació, no como ni duermo, pero soy la mamá más feliz del mundo. Bienvenida, Naira. Dice Zaira Naira. Ahora, que no duerma está bien. No come es para cuidar la dieta, porque la lena no te impide comer, digamos. No, tenés más horas despiertas para poder comer. Si lo come es por la dieta. Tenés tantas horas para hacer, cosas para hacer, que la verdad que no te dan los tiempos. Y lo que menos haces es pensar en comer. Bueno, duerme como máximo seguido tres horas, ahí la vemos. El nombre de Malaika lo elegimos en Kenia. Esto tiene nivel, muchachos. No hay que elegir un nombre en el conurbano bonaerense. El nombre se elige en África, porque Malaika significa ángel. Y como el marido organiza excursiones en África, safaris a África, en Kenia se les ocurrió el nombre de Malaika. Pero no hace falta ir allá para que se ponga Malaika. Es verdad, es verdad. No lo podés elegir estando acá. Me gusta Malaika. Este muchacho lo van a ver este año mucho. ¿Quién es Romy? El de Marama. El líder de Marama. Lo que yo no sabía es que Marama, que se armó ahora, está armado por el productor de Rombay. Y el cantante de Rombay, perdón, el cantante de Rombay es el... Ese está juntando de a dos. De Rombay y de Marama. Sí, por todos lados. La está llevando con las dos manos. Bueno, lo van a ver este año mucho. Quiere ser Ricky Martin porque va a estar en el Bailando por un sueño este chico. El cantante de Marama. Aquí está Esther Goris. Una confesión fuerte. Si no fuera una persona pública, habría adoptado por izquierda, dice Esther Goris. Sí, o sea... Fuerte, pero aparte pone blanco sobre negro un tema que es delicado, que es la adopción. Y lo difícil y engorroso que es adoptar. Claro. No, por derecha. Adoptar por derecha. Obviamente, la manera de hacerlo es legal. Sí. Pero ¿por qué está planteando esto? Porque es muy difícil hacerlo. Hay tantos chicos que necesitan un hogar. ¿Y por qué, se preguntan y nos preguntamos, es tan difícil llegar a que lo consigan? Tan engorroso. La madre abre la puerta a esos padres que les está costando mucho, leen esta nota y dicen, ah, pero ¿cómo? ¿Se puede ir por izquierda? O sea, son declaraciones peligrosas. No, claro, no se puede, no se debe. Su amor fue Rodríguez Sá. Tiene 53 años, Esther Goris. Me llamó atención, está muy bien. Una abuela de 42 años. La ex de Palermo, Jacqueline Dutra. Mirá. Jacqueline Dutra tiene una hija que hoy tiene 23 años, ¿eh? Y que tiene ya un hijo de dos. O sea, es abuela de un hijo. La hija no es de Palermo. No es de Palermo. La chica no es de Palermo. El de Palermo tiene 19 años. ¿En qué equipo juega el equipo? Yo no sé dónde está. Ahí te cuento yo. El hijo de Palermo y no le va nada bien. Parece que la madre le dice que le pesa el apellido. El Arsenal. Ah, ¿vos sabés quién es el papá de la... No, de la nena no. El hermano, un hermano del cunagüero. No. Sí, claro. Bueno. El papá del bebé de la hija de Palermo, de Jacqueline Dutra, un hermano del cunagüero. Juega el independiente, el chico. Un hermano del cunagüero. Ah, pero no es apellido abuelo. Del Castillo. Ah, ese. No, no es apellido abuelo. No es el mismo apellido. Ah, ok. Perfecto. Miren cómo aclaramos todo rápidamente. Qué lío, ¿no? Cacho Castaña, ahí está, dice, hace tres años que no prendo un pucho y de la droga ni me acuerdo, dice Cacho. ¿Qué es Cacho? Que está haciendo un espectáculo en el teatro y le preguntaron, ¿y el sexo? ¿El sexo soy un guerrero dormido que en cualquier momento se despierta? Dice, un gigante que está dormido, pero puede despertar. O sea, el Cacho ha dejado todo, inclusive, eso que estamos hablando. No sé, no sé. Pasamos a la revista Gente. Es un ser humano, ¿eh? O más que se llame Cacho Castaña, es un ser humano que tiene sus problemas. La revista Gente tiene en su tapa la foto de Tinelli, que está clara. No se sacó la foto con los personajes, porque está claramente puesto. También está puesta Barbie Vélez. Esto se nota si uno tiene la revista en la mano. Barbie llegó como dos horas antes, entró por una puerta diferente, se sacó la foto y después se fue. No, no, no quiso estar con el resto del estado. No quería cruzar, no tenía que cruzarse con Fedeval. Bueno, se casó Vilas, Guillermo Vilas. ¿Por qué traje esta foto? Este tema ya lo cubrimos nosotros y lo pusimos acá. Traje esta foto por el beso de Willy. Mirá que bien, ¿sí? Ese beso, sopapa, con boca tan abierta, por afuera de la boca del otro. ¿Va o no va? Va, sí, va. No es fruto polar. Bueno, hay pasión. ¿Qué vivís? Está bien. No es fruto polar. No, 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 no. Ah, sí, sí, va, va, porque hay pasión, está bien. ¿Pero cómo no va a ir? No va, para mí no va. No. No, no queda fin. Muy abierto, es de otra época. Es muy abierto, muy abierto. Sí, sí, es de ese beso muy abierto. Hay pasión. No va, no va. No sean pacatos. No va. No sean pacatos. Después si le da un besito seco. No, es muy frío, ¿no? Uy, qué frío. Yo prefiero eso. Es un beso muy abierto, ¿no? Es un beso de los años 30 ese. Sí, pero bueno, lo puse por el beso. La única tenista que apareció en las fotografías en el casamiento de Vilas es Gaby Sabatini, que está hermosa. Recordemos, Vilas le lleva 30 años a su mujer, ella tiene 32, él 64, creo. Sí, el otro día se damos las cuentas de cuando la conoció, cuando empezaron a noviar. Y ella era menor. Sí, ella era menor de edad. Era menor, muy menor. Ya, pues hace ya 16 años que están juntos. Pero era muy menor, ¿eh? Ahí está. Estamos hablando de unos 16 o 15 años por ahí, ¿eh? Nah. Sí, sí, se damos las cuentas. La conoció en Tailandia paseando en un shopping en Tailandia. Sí, sí. Esta es la hija de Vilas. No defiendes lo indefendible. Él defiende todo, futbolistas, temistas. No, porque es incomprobable. Cuando empezaron, digamos. Vamos. Sigo. Acá está de nuevo, ¿por qué traje esta foto? De nuevo Zaira Nara, pero ahora con el marido. El marido organiza cabalgatas en el sur. Sí. Hombre que se muestra como de campo. Entonces lleva la boina, ¿ok? Y ahí va Zaira Nara, que lleva estos caniches o estos escobillones. Es como la ciudad y el campo, ¿viste? Ay, me encanta. Pero tenés que ser alta. Esto en el campo no lo podés llevar, este caniche de acá abajo. No, pero tenés que ser alta, Clau. Tenés que ser alta. Tenés que tener unas piernas bien largas. Porque si no te llega a la rodilla. Y observen este detalle. Observen el detalle del bolso. A la cintura. Observen el detalle del bolso, chicos. Esto es importante. No, es espectacular. La Z y la N. Está guay. Muy bien. Bolso personalizado por la marca. Ya van a ver por qué les cuento esto. Este muchacho, 41 años, Cristian Sancho. Sí. Va a hacer una obra de teatro que tiene que ver con Hércules. Va a estrenar pronto. Hizo esta producción. Sancho. ¿Hasta qué edad va a seguir trabajando con sus abdominales? Tiene 41. Está impecable. No, es genética. No, ¿qué es genética? Acá tienen que hacer 1.500 abdominales por día y no comer una coma ni un pan. Muchas horas de gimnasio. No, no. Estoy seguro que no hace 1.000 abdominales por día. Sigue cuenta ahí. ¿Sí? La nota cuenta todo lo que hace para cuidar. Pero bien, Sancho sigue... ¿Y qué hace? ¿10 horas de gimnasio por día? No, hace 1.500 abdominales. Sí. Claro. Se cuidan la alimentación, todo. Mirá los abdominales. 41. Lo que pasa es que Cristian Sancho, no se concibe a Cristian Sancho sin los abdominales marcados. Eso, eso iba a decir. Son los abdominales más famosos del país. Es como Vila con el pelo largo. Es como Vila con el pelo largo. Sí. Por más que tenga 65 pirulos, él si no tiene pelo largo no es Vila. ¿Sancho sin abdominales? Sí, no es Sancho. No es Sancho. Bien. Sería panza. La mujer de... La mujer de la neta. Y ahí sería como nosotros. Sara, no aplaudan, no lo aplaudan. Al control, es para el control que escuché los aplausos. A mí, qué lindo. La mujer, después me apuran, ¿entendés? En el control, lo aplauden y después me apuran. Claro, ¿viste? La mujer de la neta, Sara Stewart Brown, presentó una muestra de arte que comparte con otros artistas en Barracas. Se dedica al arte hace 8 años y está separada de la neta. La neta fue con sus dos hijas, no con ella al Martín Fierro. Y tampoco la acompañó esta semana ahí en esa inauguración que hizo de una muestra de arte, ¿eh? Así que la neta se va a vivir solo. Él no fue a la inauguración de la muestra de arte. No, no. En las malas, esto es importante, en las verdaderas amigas nos unimos más. Sobre todo en ropa interior. Claro. Bueno, habían hecho una producción casera hace un par de meses en las costas de México cuando se fueron de vacaciones, cuando terminaron la temporada. Este es el problema de ligar un título con una producción que hicieron ellas publicitaria. Esta es una producción publicitaria. Ah. Publicitaria, para una marca de lencería. Y invitan al periodista, el periodista vale, les hace una pregunta y termina el título. En los momentos malos somos más unidas, pero en ropa interior. ¿Ok? Estas son las fotos de Barbie Vélez y Candelaria Ruggeri. Las dos van a ir bailando hermosas mujeres en esta producción fotográfica. Y esta revista la dejamos para después, si les parece. ¿Ah, sí? ¿O querés terminarlo? ¿Punto suspensivo? Después. ¿Viste que lo querés hacer? La última revista la hacemos después, si les parece. Bueno, dale, en un ratito seguimos con cara. Ahí está. Muy bien. Dale, tema que hablamos ayer. Mariano Martínez en la tapa con la modelo con la que se presume está ahora saliendo. Hicieron una campaña para una peluquería. Él pidió que la modelo venga porque ya habían hecho una campaña anteriormente. La modelo es Oriunda de Luján y se llama Belu Bergaña. Belén Bergaña. Oriunda de Luján, es cotarránea mía. Ahí están. Estas son todas producciones de fotos. Mirá los abdominales de Martín. Muy bien. Bien, Martínez. Joven, chicos, joven. Les decía. No, pero estábamos hablando de los de Sancho. Bien. Pero Sancho tiene más años que Martínez. Tiene 10 más, por lo menos. ¿Cómo se habrá puesto Romina de Nerviosa que lo nombró Martín? Sí. Mariano Martínez. Dijo Martín. Pero bueno, se embelezó. Le gustó. Le movió la estantería. Estos chicos pasaron un fin de semana juntos en Brasil, ¿se acuerdan? ¿Y qué les conté yo? Que Mariano Martínez, ¿con qué había viajado a Ezeiza en Ezeiza? ¿Con qué lo habían agarrado? Con un skate. Con un skate. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se...? Mire, Alejo, usted que viaja mucho. Hay que viajar así. Un chico moderno viaja con un skate en la mano. No. En el avión. Usted, usted, yo viajo. Si puedo viajar en pijama, viajo en pijama. Sí, por eso no. Mire, se usa el tema bota, bien achupinado, camperita de cuero y un skate en la mano. ¿No lo despachó? Eso le da... No. Porque demuestra la calidad deportista que es uno. Ahí está. Y ahí, mire, está Alejo Rivera andando en Copacabana en skate con los abdominales al aire. Sería un hipotético caso. Qué digo, bueno, sí. Pasaron un fin de semana juntos con esta chica en Río, pero no hay fotos de ellos juntos. Cambio de tema. A ver. Noelia Marzol. Me parece una hermosa chica. Por eso elegimos esta nota. Y nada más que por eso está con su novio hace un año y medio. El novio también con skate. ¿Se da cuenta, Alejo? Pues Alejo, mañana traemos un skate. Yo tenía un skate. El novio de Noelia Marzol es campeón argentino de Weyborg. Y ella está ahí con patines. Con rola. Todo sobre ruedas, muchachos en los pies. Ahí está con los patines, sacándose unas fotos en la ruta en Córdoba. ¿Algo para comentar del campeón de Weyborg? No le confío. No, me encanta, me encanta el Weyborg. Sí, me gusta. ¿Campión de Weyborg? ¿De qué labura después cuando es grande? ¿Vende ropa de Weyborg, digamos? No, puede ser instructor. ¿De qué? No nos queda tiempo. La hija de Sergio Velasco Ferrero, que se llama Camila Velasco, se recibió de ingeniera. Mirá, un detalle. Tiene 28 años, 8 años le llevó a la carrera. Esta chica había hecho en su momento fotos hot, había participado bailando, bla, bla, bla. Y acá da como ingeniera, ¿qué? Al tener casquito y guantes para la foto. ¿Ingeniera? De la construcción. Da civil. Ah, ingeniera civil. Bien, claro. En la próxima foto da ingeniera. Electrónica. En un laboratorio, no. Ingeniera química. Química. Bien, muy bien. Bueno, pero ¿de qué se recibió más allá de la foto? De ingeniera industrial. De ingeniera industrial. Ah, abarca todo. La foto no representa del tema, pero bueno. Se acuerdan, casi se va a Medio Oriente. ¿Se acuerdan cuando se puso de novia con un jeque? ¿Quién? Ella. En su momento. Sí. Bueno, ahí está con Velasco Ferrero. Fue un tacho al paso eso, ¿eh? Ahora hace tres años que está sola la ingeniera, ¿eh? ¿Tres? Y este es La China con Benjamín y este título. Benja es un príncipe y chapa más que bien. Yo creo que con esto nos podemos ir despidiendo en el día. ¿A lo Vilas? ¿Chapará a lo Vilas? ¿Cómo es chapar bien? A lo Vilas. A lo Vilas. A lo Vilas. Para mí es un poco antiguo el beso de Vilas. Se lo bancamos por la pasión, pero no sé. Es muy moderno. ¿Y la palabra chapar está de moda de nuevo? Y claro, eso también es antiguo. Igual me parece innecesaria esa declaración. No, sí. Todo en contra, Romy. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Vieron el escote que tenía? Impresionante el escote. Impresionante. Mirá qué detalle. Bueno.